¿Qué tal amigos? Soy Mía Sánchez con un informe del tiempo. Para este miércoles la incidencia de una vaguada provocará aumentos de humedad e inestabilidad que favorecerán los desarrollos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. Dicho pronóstico se presentará principalmente hacia provincias de las regiones noroeste, norte y litoral costero caribeño, así como la zona fronteriza y la cordillera central. En cuanto a las temperaturas seguirán siendo calurosas debido al viento de componente este sureste y la época del año. Por tal razón recomendamos el uso de ropa ligera de colores claros, evitar la exposición al sol sin la debida protección solar e ingerir suficientes líquidos. En tanto que en las condiciones del tiempo para Santo Domingo y sus municipios predominará un clima medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde visitar nuestro portal web www.rnn.com.de y nuestras redes sociales como Noticias RNN. Hasta una próxima.